En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, presento hoy un proyecto de reforma a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tamaulipas. La iniciativa propone acciones concretas para asegurar que todas y todos los tamaulipecos vivamos en un ambiente de respeto y dignidad, además de que contribuya a que tengamos una vida libre de los discursos de odio que tanto dañan a la sociedad. Si se aprueba esta reforma, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas tendrá más atribuciones para desarrollar una estrategia de combate a la discriminación. Las acciones que proponemos son las siguientes. Número uno, fomentar el derecho a la no discriminación a través de campañas de difusión en los medios de comunicación. Número dos, coordinar en los municipios las dependencias públicas, el sector privado y la sociedad civil para erradicar el discurso de odio. Tres, promover la denuncia de los actos de discriminación entre las y los ciudadanos. Cuatro, impulsar la investigación sobre el derecho a la no discriminación. Y quinto, diseñar estrategias que prevengan la discriminación en los espacios de la política pública.